Los mayores del programa a tu lado han disfrutado esta mañana en el campo de golf. Los haikus de un abrazo interior llenan el mirador del silo. Ha abierto el plazo para solicitar el programa de refuerzo educativo en periodo estival que se desarrolla en el mes de julio. Señoras y señores, saludos, bienvenidos a Informativo 54 y el viernes 27 de mayo. Ajetreada mañana a nivel informativo la que hemos tenido. A primera hora tenía lugar una actividad especial del programa a tu lado, en el campo de golf. Un buen número de mayores se acercaba a conocer, de primera mano, el primer campo de golf municipal de España. Algunos y algunas incluso se atrevían con los palos. Un buen número de mayores se acercaba a conocer de la rutina que se acercaba a conocer, de una forza, de una place de recargaón. Los mayores se acercaba a conocer, de una paraura, de una casa, un buen número de mayores. Un saludo y unaa novia de color y una puerta que se acercaba a conocer. El alcalde Santiago Cabello y la concejala de mayores Anastasia Calero se acercaron también a saludar a los participantes. Con la coordinadora del programa, Cristina Romero, estuvimos charlando. Hoy hemos hecho una salida aquí al campo de gol para que los mayores conozcan lo que es el campo de gol del pueblo, que no muchos pueblos tienen un campo de gol como este, y para que jueguen un poco y practiquen el deporte y conozcan también un poco en qué consiste el golf. El programa a tu lado lleva funcionando ya bastantes años, lo que pasa es que ahora tenemos un número grandísimo de usuarios. Tiene tres vertientes, la principal es el acompañamiento de personas mayores que viven solas o tienen alguna necesidad, van las chavalas a su domicilio, hacen actividades de lectoescritura, los sacan a pasear, esa es una de las vertientes que tiene el programa. Luego tiene otra que es la salida al exterior, los llevamos de viaje, hacemos excursiones, hemos ido a televisiones, actividades para que ellos tengan su tiempo de ocio ocupado. Tenemos un programa de lectoescritura en el cual le mandamos fichas a domicilio adaptadas al nivel cognitivo de los usuarios, las hacen durante la semana y a la semana siguiente se les llevan unas nuevas, se les recogen las que se les han llevado y se corrigen. El programa principalmente lo que hace es eso, combatir la soledad de este tipo de personas. Tenemos unos 200 usuarios en el programa y la verdad que está funcionando muy bien y cada vez hay más demanda porque se corre la voz de que los usuarios salen, la verdad es que están todos muy motivados y esperemos que se apunte cada vez más gente. Con el tema de la pandemia se tuvieron que cortar todo tipo de actividades, tanto las visitas domiciliarias como las salidas al exterior porque lógicamente no se podía. Entonces se les ha estado haciendo un seguimiento telefónico. Semanalmente se llamaba uno a uno a los usuarios para atender a las demandas que ellos necesitaban y en lo que pudiéramos ayudarle, pues ahí estábamos por lo menos también a alguien que los escuchara a ellos. Entonces yo creo que a raíz de que terminó la pandemia los mismos usuarios a los que atendíamos por teléfono ya se han ido animando y ya pues como veis hoy la afluencia, hoy hemos traído un autobús lleno de gente a la actividad. Además la movilidad, muchos están en casa sin moverse y hoy viene gente con carritos, viene gente con muletas, viene gente con bastón, pero se animan y quieren salir. Si estuvieran en casa estarían todo el día sentados y aquí pues se les ayuda un poco a eso también, a que no se queden sedentarios en casa, que tengan una vida más autónoma y salgan todo lo que se pueda. Todas las actividades que tenemos programadas vienen adaptadas a este tipo de personas. No se puede adaptar algo a una persona, pero la actividad que se propone es en general para que pueda venir todo tipo de gente. También quisimos conocer la opinión de algunos de estos mayores. Pues desde que lo empezó, estamos muy contentos porque el ayuntamiento se pone muy... con nosotros se porta muy bien. Nos lleva a muchos sitios y en estas edades que nosotros tenemos, antes las personas mayores ya no salían de sus casas y ahora fíjate que si hoy no hubiera sido por esto, estamos más que la que no se puede levantar, está sentada y la que se puede levantar, más que dando cuartas metidas en la casa. Parriendo y fregando. Y así pues estamos muy bien, que nos han llevado ya a muchísimas cosas. Estamos muy contentos. También nos mandan deberes. Tenemos deberes, nos los llevan el lunes y luego a la otra semana nos recogen los lunes. Los deberes no nos han dejado descansar ni para la pandemia, ni para Navidad, ni para la Semana Santa, ni para verano, ni nada. No nos dejan descansar con nuestros deberes. Y muchas veces es bueno porque la cabeza le va dando vueltas y va haciendo eso. Le agradecemos mucho a la cooperación del ayuntamiento a los que llevan esto. Tenemos que darles las gracias porque se portan muy bien y esto es la primera vez que en el ayuntamiento se ha hecho para los mayores. No lo hemos visto nunca. Y ya nos trajeron, antes de la pandemia, nos trajeron también aquí al Campo de Gó. Nos dieron nuestros nazos de la Virgen de Luna, nos dieron también para la Feria nuestros regalos y nos dieron eso. Así que estamos, nosotros por lo menos, estamos muy agradecidos. Hola, soy José Andrés López Fernández, natural de aquí de Pozo Blanco y la verdad es que me apunto a todos los eventos, tanto rurales como del ayuntamiento, los lunes saludables, a tu lado, cosas que se inventaron hace ya unos años y creo que fue nuestro amigo modesto que en paz descanse. Y desde entonces, pues hemos ido a todos sitios, tanto en excursiones de autobús como haciendo senderismo, como ahora hemos venido aquí al Campo de Gó por ver primera, aunque yo ya lo conocía, pero muchas personas mayores no conocían el Campo de Gó ni el sistema del juego, que también se desconocía. Y son cosas que se inventaron hace muchos años y creo que fue uno, Castro García, el Jaba, el inventor y otro fue el Donato en aquella época y desde entonces este Campo de Gó fue o ha sido el primer Campo de Gó municipal de España. Por lo tanto, es un logro para nuestro pueblo, para nuestras mayores y para nuestra juventud que viene detrás. Y deciros que estoy muy a gusto porque aparte de que ya llevo unos años jubilado, pues me apunto a todos los eventos como ya he dicho antes y encima me llaman voluntarios tanto al ciclismo como al atletismo, como al trial, como a las piscinas a hacer el aguallín. Y ahora pues he estado en los lunes saludables y estamos aquí con Cristina en Atulado, pasándonoslo genial y muy bien. E inmediatamente después en el mirador del Teatro El Silo se presentaba el libro Un Abrazo Interior, un proyecto del Área Sanitaria Norte y el Ayuntamiento de Pozo Blanco. En el exterior del teatro el alcalde de Pozo Blanco Santiago Cabello y la delegada de Salud y Familia María Jesús Botella recibían al consejero de Salud y Familia Jesús Aguirre. Inmediatamente antes de la presentación el alcalde, el consejero y el coordinador de esta edición Francisco Nieva nos atendían. Bueno, muy buenos días. En primer lugar puedo darle las gracias como siempre a los medios de comunicación por querer estar aquí en esta mañana en este magnífico mirador del Teatro El Silo de Pozo Blanco y como no puedo darle la bienvenida, la gratitud una vez más por su esfuerzo, su compromiso no solo con Pozo Blanco sino con nuestra tierra a nuestro consejero, a su adquirido el consejero de Salud y también a nuestra delegada que durante muchos meses también han estado con nosotros en el ámbito de la salud y ahora pues delegada de gobierno por estar aquí y sobre todo por estos meses tan complicados de pandemia que nos han prestado una magnífica atención su disposición fundamental y también hay un motivo de presentación del libro de un aplauso interior en el que también nuestro escritor Paco Oliva pues queremos agradecer ese trabajo que también ha hecho durante estos meses pues para que hoy vea la luz y sea también un referente que esas muestras también de cariño de esfuerzo y fundamentalmente de gratitud a nuestros profesionales sanitarios pues se vean plasmadas en este libro y gracias de corazón a todos por hacerlo realidad gracias por estar aquí en esta presentación que para nosotros es importante y una vez más pues desde aquí desde el Ayuntamiento de Pozo Blanco pues ponernos a disposición de todos los sanitarios y lanzar ese mensaje una vez más de ese aplauso esta vez exterior a todos y cada uno de los profesionales que han trabajado incansablemente en esta pandemia ellos jugándose la vida para poder salvar nuestra vida a los demás muchísimas gracias a todos y bueno les dejo con ellos el consejero y después pasaremos a la presentación bueno lo primero para mí un motivo de orgullo está como siempre en Pozo Blanco en mi área sanitaria norte desde el punto de vista sanitario donde pivota en gran parte sobre el hospital el magnífico hospital que tenemos justo a la entrada de este edificio como habéis visto de la sanitaria venimos a un acto un acto muy bonito es cultura solidaridad pandemia ha sido la pandemia fue muy dura y me quiero remontar al 19 de marzo cuando el ayuntamiento con nuestro alcalde con Santi habló con la directora del distrito sanitario con Ana y por supuesto con Paco nuestro poeta poeta de toda la zona norte con varios libros escritos y una categoría personal y profesional encomiable que ha sido el que se ha encargado de coordinar los poetas más todas las creaciones por parte de los niños del instituto y sumamos en un libro en un libro donde era más o menos un canto de ánimo y de apoyo a todos los profesionales sanitarios durante los primeros meses durísimos durísimos de la pandemia seguimos todavía en pandemia pero esa época fue muy dura y ese apoyo lo vamos a reflejar en un libro en un libro que espero que tenga la máxima difusión y que sin duda se merece porque los que lo han escrito en parte por los propios niños y por los propios profesionales que han recibido poquito a poquito esas poesías esos tramos de poesía que ahora se reflejan todos dentro del libro lo cual es un acto entrañable y bonito pero quiero decir que estamos en pandemia que estamos todavía en pandemia que la pandemia nos sigue hoy es viernes hoy voy a dar los datos y además los voy a dar aquí de la situación actualmente a nivel de pandemia estamos en dientes de sierra con una tendencia ya muy muy marcada descendente muy marcada descendente estamos hablando de 691 hospitalizados 90 menos que el martes pasado estamos hablando de la UCI 40 baja también un poquito lo que es la UCI el número de UCI y son pacientes de larga duración que los tenemos actualmente en UCI hablamos de una incidencia acumulada de 467 por encima de 60 años la incidencia media a nivel de España está en 800 estamos ahora mismo en la incidencia acumulada más baja de todas las comunidades autónomas luego algo se estará haciendo en Andalucía cuando estamos ahora mismo tanto en incidencia como en presión hospitalaria o en presión en UCI una cifra muy buena y sobre todo el elabón más débil que son las residencias cada vez son más las residencias libres de COVID ya por encima del 85% de las 1.107 residencias en Andalucía están libres de COVID luego son cifras que nos llaman para la esperanza como sabéis tenemos otro punto ahora mismo álgido que es la viruela del mono actualmente tenemos ya el primer caso confirmado que nos lo confirmó el Centro Nacional de Microbiología en el día de ayer un varón de 33 años es un caso importado donde el contagio lo tuvo en otra en otra comunidad autónoma según el estudio de trazabilidad y el estudio epidemiológico hecho por nuestro sistema de vigilancia de epidemiología a nivel de de Andalucía y tenemos 18 casos en estudio 18 casos en estudio pero tenemos también un volumen que son 8 casos que ya están descartados en parte por el diagnóstico diferenciados con varicela y no viruela del mono porque tiene unas características parecidas 8 casos descartados pero son 18 que están en estudio la mayoría son a nivel de Málaga donde un volumen de 13 uno de Cádiz uno de Jaén uno de Córdoba dos de Cádiz uno de Jaén uno de Córdoba y otro de Sevilla todos todos y quiero que esto recalcarlo en evolución buena en su casa en aislamiento domiciliario donde nuestro personal está haciendo la trazabilidad y el seguimiento de ellos sin ningún tipo de ingreso hospitalario y sin ninguna perspectiva de que evolucione de forma tórpida de forma negativa luego quiero llamar a la tranquilidad a la tranquilidad y al sosiego igual iremos haciendo nuestro propio estudio epidemiológico para aislar tanto convivientes como propios pacientes cierto de la pandemia pues decidieron solidariamente pues dar un aplauso interior a nuestros sanitarios y los más de 250 alumnos del Instituto Entre María Calero de Pozo Blanco pues que se sumaron a esta iniciativa entonces ellos son hoy los auténticos protagonistas y hoy ya ve la luz de este libro que bueno que creo que deja testimonio de una actividad única en el momento más estricto del confinamiento de hecho fue reconocida por la prensa como la actividad cultural más importante de la provincia de Córdoba una iniciativa única a nivel andaluz y una iniciativa única a nivel nacional como se planteó y en ese sentido bueno lo único que tengo es palabras de gratitud hacia el área sanitaria porque ha sido muy fácil trabajar con ellos y por supuesto hacia el Ayuntamiento de Pozo Blanco por colaborar con el área sanitaria en la edición de este libro que como digo quedará como testimonio de un momento clave de nuestra historia más reciente las familias andaluzas que desean que sus hijos participen en la cuarta edición del programa de refuerzo educativo en periodo estival tendrán hasta el próximo 2 de julio para escribirlos de forma gratuita para ello deben complementar la solicitud preferentemente por vía telemática a través de la Secretaría Virtual de la web de la Consejería de Educación y Deporte el alumnado podrá solicitar el programa tanto el mes de julio completo como una de las dos quincenas el horario previsto será de 9 de la mañana a 14 horas y se establecerán grupos por cursos con un mínimo de 5 alumnos y un máximo de 15 los padres madres o tutores legales del alumnado deberán solicitar su participación en el programa en su propio centro en caso de que su colegio o instituto no ofrezca el programa las familias lo podrán hacer en algunos de los centros participantes de su localidad dentro de la etapa educativa que le corresponda la iniciativa se desarrolla en el mes de julio y está destinada al alumnado de educación primaria y estudiantes de primero y segundo de educación secundaria obligatoria escolarizado en centros docentes públicos o sostenidos con fondos públicos que presente dificultad para alcanzar las competencias o superar los objetivos del curso en el que se encuentre matriculado por tanto necesiten refuerzo especial en lengua castellana y literatura matemáticas en inglés de esta manera tiene como objetivo principal combatir el fracaso escolar además de ofrecer una alternativa educativa pública y gratuita a las familias andaluzas de conciliación en el mes de julio la finalidad del programa es la mejora de las habilidades y actitudes asociadas a la lectura al razonamiento matemático y lógica matemática a la adquisición de destrezas lingüísticas tanto comprensión como expresión oral y a la lengua inglesa combinada con la práctica deportiva y los hábitos saludables se trata además de que el alumnado adquiera hábitos de organización y trabajo así como técnicas de estudio contribuyendo así al aumento de la tasa de promoción y titulación de los estudiantes andaluces antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada los mayores del programa a tu lado han disfrutado esta mañana en el campo de golf los haikus de un abrazo interior llenan el mirador del silo abierto el plazo para solicitar el programa de refuerzo educativo en periodo estival que se desarrolla en el mes de julio ha sido todo por nuestra parte volvemos el próximo lunes con más información de Pozo Blanco cuídense disfruten del fin de semana y que sea el próximo lunes